La Rosalía Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota Salgo en zona balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, naki, chica entera y yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota Pa' ti, naki, chica entera y yaki Pa' ti, naki, chica entera y yaki Pa' ti, naki, chica entera y yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, naki, chica entera yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi Tommy saben la que hay Hey! Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Coinsa hasta Tribeca Con remo de flores azules no se seca Pa' ti, naki, chica entera y yaki Pa' ti, naki, chica entera y yaki Pa' ti, naki, chica entera y yaki Tu gata quiere más' Kimi Gata en copas aquí